La misión lunar Peregrine está en peligro. Tras presentar varios problemas técnicos, los expertos temen su fracaso. Peregrine lleva en su interior varias cargas, incluyendo la misión colmena de la UNAM, la cual consta de cinco microbots diseñados para explorar el suelo lunar. Peregrine despegó la madrugada del lunes 8 de enero desde Florida, impulsada por el cohete Vulcán Centauro. A pesar del éxito del lanzamiento, horas después, la empresa encargada de la misión reportó una anomalía. Al principio, la nave no podía dirigir sus paneles solares al sol y cargar su batería. Y aunque pudo superar la anomalía, un fallo en el sistema de propulsores afectó la potencia de la nave. La NASA le pagó a Astrobotic más de 100 millones de dólares por la misión, que busca preparar el camino a la misión Artemisa, con la que se espera volver a llevar astronautas al suelo lunar. A la NASA le pagó a Astrobotic más de 100 millones de dólares por la misión, que busca preparar el suelo lunar. con la que se espera volver a llevar astronautas al suelo lunar.